Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Ariadne Díaz regresa a las telenovelas de la mano de Juan Osorio con ¿Qué le pasa a mi familia? El productor dio a conocer los primeros detalles del melodrama que está preparando. Recientemente, el productor Juan Osorio reveló en entrevista para el programa Hoy que la protagonista de su nueva telenovela titulada ¿Qué le pasa a mi familia? es Ariadne Díaz. Esto marca el regreso de la estrella de televisión a los melodramas, luego de estar alejada de la pantalla chica y dedicarse a su familia. La participación más reciente de Ariadne fue en la telenovela Tenías que ser tú de 2018, en la que compartió créditos con Andrés Palacios y Fernando Alonso. Ese mismo año trabajó con Mauricio Ockman en la película con tintes de comedia Te juro que yo no fui, en la que también formó parte la actriz española Marta Asas. Ahora Ariadne Díaz está preparándose para su nuevo reto en la actuación, el cual tendrá como locación estelar la ciudad de Guanajuato, según lo dio a conocer Juan Osorio. Sobre el elenco que acompañará a Ariadne en esta nueva historia se encuentran Julián Gil, María Sorté, César Ébora, Rafael Inclán, Diana Bracho y Emilio Osorio. De esta forma es como Juan Osorio trabaja en su nueva telenovela, tras realizar los éxitos, soltero con hijas, juntos, el corazón nunca se equivoca y mi marido tiene más familia. ¿Tú qué opinas del regreso de Ariadne Díaz a las telenovelas? Déjanos tu comentario, suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!